Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal. Como ya sabréis, soy Albert. Y estamos ya en la tercera parte de Call of Wards Bound in Blood. Así que sin más demora, vámonos pa' allí. La guerra cambia a la gente. Las vidas se arruinan y se pierden. Las familias se separan. El sacrificio no vale la pena. Mis hermanos tuvieron que decidir entre la confederación y su familia. Cuando los vi con nuestra madre y supe que se habían convertido en desertores, no me lo podía creer. Pero sabía por qué lo habían hecho. Por mí, por nosotros, por la familia. Por la familia. Pues aquí nos obligan a jugar como a Tomás. Así que, Tomás. Vamos. Vamos. Mira, han matado al ganado de Jackson. Pobre Jackson. Recordad que ya habíamos salvado a nuestro hermano. Y habíamos matado a muchos soldados en el puente ese raro. Y habíamos destruido el puente también. Y nos habíamos convertido en desertores del ejército. A ver... Seguramente lo saques. ¡Uh! No está mal. ¿De dónde has sacado el tiempo para practicar? ¡Hombre! ¡Uy, qué buena es esa! ¡Qué gracioso! A ver, vamos a seguir para adelante. Tenemos la estrella ahí. ¿Por aquí no puedo venir? No. Tenemos que seguir el camino. ¿Por qué te paras? Qué postura, eh. ¿Puedes repetirlo, listillo? A ver, ¿qué nos piden? Utiliza Z. Continuar. Seguro. A ver, ¿qué armas tenemos? Tenemos dos revolvers y dos cuchillos aquí. Y no me puedo poner los revolvers juntos. No. A ver... Perfecto, recargamos. Como siempre, ya os lo digo. A ver... Recogemos aquí esta munición. Vale... Este rifle es muy bueno. Ah, ¿tenemos? Tenemos rifle ya. Vale, perfecto. Rifle oxidado. Aquí todo está oxidado. No lo entiendo, pero todo está oxidado. Ranger. Clásica. Hijos de perro. Qué mala granja, ¿no? No, la del Jackson. Corre, corre. Nos cubrimos aquí un poco. Gracias, hermano. Estos yanquis... ... nos dan pa'l pelo. Venga, uno menos. Yo quiero probar los cuchillos. Tratadme si me muero, pero los quiero probar. A ver dónde... Uy, cuidado. A ver si contamos a alguno que esté cerca y le puedo dar. Se está quemando eso ahí dentro. ¿Por dónde se entra? ¡Ah! Me vamos a coger un cubo, ¿veis? ¿Y cómo es lo lleno de agua? Aquí. Ah, mira, te estiré en agua ya. Vale. Perfecto. Ya viene aquí el hermano grande. Eso sí que es autoridad. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ah, 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 eh. Uy. Cuidado. Por aquí. Suples. Por aquí. ¿No podemos ir por aquí? Queda todo el otro lado de las puertas para iniciar el modo consensión cooperativa. A ver. Cuidado. ¡Cursión! Es una vaca. ¿Le disparamos? Pobrecito. ¿Qué cabrón es el hermano? ¿Es un accidente? Junior. Junior. A ver. ¿Qué pasa aquí fuera? Miradlo, miradlo, miradlo. Me van a reventar. Mierda, has dicho que no podían vernos. Y yo voy y boom. En toda la cabeza. Cuidado. Cuidado. Vale. Perfecto. Otro menos. Y... El último, creo. Qué va, qué va. Aquí hay muchos, eh. Muchos para mí. Por el tejado. Ya los había llevado por el tejado. A ver. Qué falso estoy subiendo las escaleras estas. Más o menos. Por aquí no hay nada. Vale. Me están dando por detrás. Y no me gusta por detrás. Me voy a cubrir. ¡Oh! Surprise. A ver. ¿Y cómo salgo yo de aquí? A ver. Chicos. No sé salir de aquí. Voy por la puerta. Vale. Perfecto. Perdóname. Vale. Ya está. Hombre. ¿Y con qué los mato si no? ¿Con los cuchillos? Eso es una indirecta, eh. Sí. Ya lo sé yo. Tom Hau. A ver. ¿Tú qué? Uf. Vámonos. Vámonos. Uno menos. Otro menos. Estoy escuchando tiros. ¿Con qué te disparas? A ver. Estos hermanos siempre están picados por lo que veo. Seguro. Seguro que aquí en las casas hay algo. Seguro. Pero es que me da mucha mandra ir. Y como este se vaya para aquí. Es lo que hay, chicos. A ver. ¿Qué? ¿Esto es una maratón o qué es? Esto porque yo no me entero, eh. Este de aquí muerto no será nuestro amigo el otro, ¿no? Pobre. A ver. ¿Dónde estás tú? Ah, eh. Al campo. Ha dicho al campo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vale. Al campo. Al campo, al campo. Yo te sigo, yo te sigo. Yo te sigo, tete. Vamos. ¿Dónde está la Gatling? Yo no la he visto, eh. Por aquí. Sí, por aquí, pero... Shhh. Ajáchate. Ajáchate, sí. Como si no nos viera. Vete aquí, calladito. No me gusta esto, hermano. Shhh. Silencio. Utiliza el maízal para pasar desapercibido. ¿Cómo yo hago esto? Cuchillo no me silencio, esa. Ya me han visto. Ya me han visto. Ya me han visto. Vamos a venir por aquí. Modo incursión. Pero es que esto es un poco... Es que los voy a disparar con el rifle. Me da igual, mira. Por lo menos. Vale, esto ya está. Me han dado. Me van a matar. Lo sé, chicos, lo sé. Vale, ya está. Espera, esperad un momento, eh. Que me concentro. Vale, ese está muerto ya. Quedan pocos, quedan pocos. Podemos... Vale. Perfecto. Perdonadme que estoy muy manco. Muy, muy manco. A ver. Lo recargamos todo. Y seguimos. A ver. ¿Dónde estás tú? Aquí. ¿Escucháis la gatling? Viene de allí, creo. No sé. Me decían que usará el cuchillo, eh. Sí, sí. Vale. No se lo diremos, dice. A ver. ¿Cómo subo? Vale. Cuerda. Coger. Resucidado. ¿Cómo me subo? Ah, vale. Vale. Ahí. No lo sé hacer. Vale, ya está. ¿Lo utiliza? Vale, vale. Subir. No, me caigo, hombre. Que yo se lo disparo a armas, ¿no? De usaros los lazos estos. A ver. ¿Lo veis? Vale, ya está. ¿Dónde está nuestro hermano? Míralo. ¿Qué hace ahí? No abandones a tu hermano. No lo abandono. No te abandono. ¿Vienen más? Claro que vienen. Buah. Hay que cubrirse de aquí. A ver, yo no los veo, yo no los veo. Me voy a subir a la Gatling. Me subo a la Gatling. Me la juego. Me la juego. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? No te vayas, hombre. No te vayas, hombre. Vale. Gracias, hermano. Subámonos a los caballos. Yo aquí detrás, ¿no? La angel oxidada. Montar. Perfecto. Hostia, si subimos hasta en caballo aquí. Bien. Ahora vamos a casa. Qué tranquilito ese, ¿eh? Después de haber matado aquí 500 personas. Vámonos para casa. Como si nada. A ver. La estrella está ahí. Vaya mansión, ¿eh? Se han marcado aquí los tíos estos. Lo han matado. Lo han matado al caballo. Hijos de puta, lo han matado. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Te veo. Te veo. A ver. Vamos a entrar aquí. Con discreción. Uy, ya está. Ya nos están disparando. No hemos entrado y nos están disparando. Este entra aquí a lo loco. Es que este está loco. No lo pueden matar, ¿eh? Creo que si lo matan... Nos quitan... O sea, nos... Nos hacen repetir la misión, hermano. Ahí, mira, nos corta. Lo cúbreme, hombre. A ver. Yo te cubro por la izquierda y tú por la derecha. Fijaros eso ahí. Oh, se ha escapado. Vale. Se lo están matando todos él. Me ha quitado el protagonismo, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Vale. Vale. ¿Ese está vivo? ¡Oh! Perdí un cuchillo. Lo quiero recuperar. Lo quiero recuperar. Me la juego, me la juego. Uy, que me mata. ¿Qué? ¿De un tiro de un revólver de estos no te mueres o qué? Venga ya. A ver. Mi hermano dejó la paz, ¿eh? Otro más. Esto tarda mucho en recarra, fijaros. ¡Bum, bum, 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 bum! Aburrido. Encima no puedes correr. Tiene un rifle oxidado. ¿Tú también lo tienes oxidado, el rifle? Lástima. Tú también oxidado. A ver. Si han hecho una fiesta en la casa, seguro que hay el triple de pavos en la casa. ¿Han matado el tejado al infierno? A ver. Esa es nuestra casa, se representa. Ahí, unos cabrones en el tejado. Se han matado ya. ¿Lo veis o no? Corre mientras recargan. Este pavo está loco. Uy, qué cheto. Se ve otra vez. A través de lupo. A ver ese. No, no le he dado. Esta sí, lo veo tranquilo. Se me pone en rojo. Y no le da. A ver. A ver, uno menos. Se da un poco. Fuera. Vale. Creo que... No. Uy, me quedo todo. No lleva. Esto no lleva. Esto es de los chinos. El rifle ese es... Ahí él. El revólver ese es de los chinos. Qué pesado. Si me voy de aquí, yo me voy. Recargan. Qué cagado que soy. Ese de ahí... Es que hay uno ahí que nos está disparando con una... Con algo que chupa muchísimo. Vale. Vale, ya lo entiendo. Ya voy. Pesado. Cuchillo, ¿eh? Con cuchillo, chicos. Cerrado. Por recargo. Necesitamos más hombres. Necesitamos más hombres. Si somos dos, ¿cómo podéis ser tan cagados? A mi orden, ¿eh? Necesitamos más hombres. Otra incursión. Venga, va. ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Hermano! 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 ¿Qué vamos allá de ahí? Vale, perfecto. Por atrás A ver Es que este devolver va muy lento Demasiado lento A ver No, no, no No entras todavía Uy Fijaros que incursión Creo que es incursión No, por aquí Bueno, como principal He de saltar por aquí ¿Cómo llego ahí? Perfecto Entramos Si, nos he matado todos yo Pobre la madre se está muriendo Ah no, pues mira Ha muerto Ray, murió durante la noche No se merecía esto Bloqueé la puerta Pero entraron Intenté protegerla Pero Hiciste lo que pudiste Pobres No podemos quedarnos aquí Ray Vayamos al puerto A ver si encontramos transporte Llega ni su madre está muerta Pobrecitos Guardando puerta con todo Bueno chicos Pues yo creo que hasta aquí Dejaremos el capítulo de hoy Podéis suscribiros Y también podéis Seguirnos en Twitter si queréis Si os ha gustado el vídeo Evidentemente También podéis darle A like y favoritos Y un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!